Sí, muchas gracias, diputada Sauri. Quisiera antes de iniciar hacer una petición, si me lo permites. El día de ayer, bueno, la mesa directiva tiene que velar por el respeto al fuero constitucional y el día de ayer la diputada María Roselia Jiménez, compañera nuestra, recibió un acto bárbaro de discriminación y de racismo en la línea Aeroméxico cuando volaba de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, al Distrito Federal. Fue agredida no solo por ser mujer, sino por ser mujer indígena y me parece un acto deleznable. Yo pido a la mesa directiva que pudiera intervenir para que se haga la investigación y la sanción a la empresa y al personal de Aeroméxico responsable de esta agresión a la compañera diputada. Registramos su dicho, diputado, y estamos en espera de los puntos que nos permitan hacer un adecuado planteamiento. Adelante con la referencia al general Felipe Ángeles. Muchas gracias. El general Felipe Ángeles murió fusilado el 26 de enero de 1919. Se cumple 101 años de su asesinato porque bajo el formato de fusilamiento de una parodia de juicio militar fue arrebatar la vida a ese extraordinario general que dio quizás el militar de más alta graduación que se sumó a la Revolución Mexicana, como he comentado, apoyó al presidente Madel, fue muy cercano a mí, fue padre del general Francisco Villa. No era sobre hecho, sino fueron a decir esa fórmula dio el texto a la famosísima, a decir el nombre humanista que nunca fusiló o murió por lado, y que todas sus intervenciones en el juicio militar eterno eran accionadas por el pueblo que se reunió a escuchar el juicio entre el general Felipe Ángeles. Es un general y un militar buccionario o vivo efectivamente y que ha venido haciendo un respeto de su persona. Federico Cevantes, quien fue jefe de su Estado Mayor, hizo una extraordinaria geografía escrita, que mucho recomiendo. Y el Consejo Editorial de Coordinación Culturalera publicó Felipe Ángeles, el estratega, un ambiciosísimo y extraordinario trabajo de Adolfo Giri, donde da cuenta de la vida, de la profundidad, de la riqueza de este humanista, de este pensador, de este socialista, de este revolucionario y no valiente, como el que más de la importantísima división del norte. Como me ha comentado, a pesar de que bajo el gobierno del presidente Madero tuvo que combatir zapatismo, lo hizo más que combatiéndolos, siempre buscando la conciliación, a través de lo que en la Comisión de Aguascalientes fue parte de la delegación, invitó al zapatismo, que fue recibido con cordialidad en zona zapatista, y que aceptaron los zapatistas acompañarlo, siempre manifestándole su consideración y su respeto. El general Felipe Ángeles es un referente obligado de valores humanos, de valores de solidaridad, de compromiso, de preparación, de competencia, de fraternidad, siendo un militar. Era, sin duda, un especialista artillero, fue un gigante de la Revolución Mexicana, y sirva honrar su memoria para decir que hoy, primero de diciembre, que se cumplen dos años del gobierno del compañero presidente López Obrador, la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, avanza y, como siempre, es un honor luchar con Obrador.